Entonces, ¿vos no te molestaría si te dijeran silvestre? ¿Pero que tiene? ¿Ya? ¿Aquí? ¿Pero no se tiene un padrón? ¿No te molestaría si te dijeran un padrón o silvestre o así? No, pero se ve más pasado silvestre. Así todo. Está con orgullo, le diría que lo apachó un lado. Silvestre. Pero fíjate que me hacen muy porque a mí me gustan las cosas de antes. Pero así como la ropa que casi yo me gustaba antes. Anteña, el espacito, el cabecito, ahí está suave. ¿Pero qué otras características físicas que sentad pues que tenés bien? Parecido dice que tiene. Parecido. ¿No? Tiene parecido. Tiene parecido a silvestre. ¿Para qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? No. ¿Pero si vas? Claro, yo lo voy a... No te preocupes, ya está chido ahorita. ¿Cómo te digo? Nosotros venimos de los mestizos, va. Porque ellos no podían entrar a la nave. Le digo, Jairo, que ellos no podían entrar en ese libro de Chilán Balán. Ellos no podían entrar a la nave porque ellos tenían sangre así. Era como... ¿Vos viste Goku? No. Como la nube voladora que... Y eso igual, igual por algo lo tuvieron que haber inventado, va. Que solo la... La gente buena. Así como Uculto podía subir en la nube voladora, va. Ah, igual era con... Con las naves espaciales de los extraterrestres, que solo los... Los mayas, mayas, se podían subir a las naves, va. Entonces, los mestizos que se quedaron ahí a los hijos de los españoles con las mayas, ellos se quedaron, va. No, solo una pregunta. ¿Vos crees que los mayas, si vienen nuevamente a fin de año, verdad? Ajá. Puedan identificar a los extranjeros. Porque entonces, ¿en dónde quedaría yo? ¿Ah? ¿En dónde quedaría yo como extranjero? Ah, no, porque va a venir de todo el mundo, va. Ah, de todo el mundo. Va, va a ser mundial eso. Pues siempre que viniera... ¿Vos? ¿Chimón? Que vinieran... Dos mayas. Y lleguen a su casa y le digan, Esta casa es mía porque yo vivía aquí. ¿Qué hacen? ¿Dios mayas? Ajá. Que yo digan, ¿y esta casa de aquí era mía? O el terreno era mío. ¿Qué hacen? Porque recordate que ahí en la Zaquerti... ¿Viste? Yo creo que ya está caminando en Cuyú, ¿ah? Claro. Entonces, ya el tramo de ahí de la vetena y todo eso, eso era cementerio porque por eso está la forma. De hecho, es un cementerio maya. Imagínate que toda la mara que está ahí. Imagínate que vengan cabalos maya texos y le digan a ellos, ¿Este terreno es de nosotros? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué es muy chulo? ¿Ah? ¿Qué es un señor? ¿Qué es un señor? ¿Qué es uno de ustedes? Se van y se los dejan a los mayas. Pero igual, o sea, vos como silvestre de escalón que harías, imagínate que fuera una película, que estuviéramos así en diciembre cuando pase eso, y vos estás tranquilo en tu casa, y leen hasta aquí. Y leen a hacer bien cosas a tu papá o a tu mamá, que sacas de ellos, que no sé qué, y vos ahí, tú, silvestre de escalón, ¿qué harías? Presidente, que te digan que todavía peleamos. ¿Vos has visto las peleas de secuestro de escalón? ¿Has visto las peleas de rango? ¿Has aprendido algo de las películas o de las peleas de box? Sí, sí, sí. A mí la... A mí no me gusta eso, lo que yo vi, pelear y vivir. La principal, es una de las películas de Rocky Balboa. Ah, no te entiendo nada, hombre. Rocky Balboa, que es lo que dijo cuando dijo que iba, que iba a vencitar, él procuró, el editar, en la número 5, editar. Igual lo que hacen unas personas, en la cara. Pero cuando las coinciden, ya están hasta la quinta zamordoba, hombre. Pero vos como un... todo un Rocky, todo un Rambo, todo... el juez se llama la otra, ¿no? En el futuro. Todo un juez, así como que, ¿qué harías? Por Cobra. Por Cobra, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué harías vos en el futuro? Este parece más al de Cobra. El de Cobra, ¿eh? Por lavaro y todo eso, ¿eh? Sí, ahí le cae lavar. Ajá, puro el de Cobra. Con los lentes, se carga el gordo. Sí. Y que se amarde aquí el cinturón. Y le pone ahí un paquiner, ¿no? Lo digo. ¿Qué colores? ¿Cómo? ¿De cuándo te respondes? ¿Cuándo vas a estudiar? Me lo llevo una vez para estudiar porque tenía más moja, ¿eh? ¿Cómo es lo que me llevo a estudiar? Es que me gusta el sato me lo digo. A la gran p*** que me contesté la pregunta. Sí. Oja, ¿qué haría yo? Lo que quiero, vamos a analizar todo, ¿eh? Me da bien de que si... todo se exige en sus piernas, dárselo. Sí, pero igual... ¿Y vos qué p*** aquí? Vos no luchaste por estar ahí. Pero si te dice el Maya luchemos y te dejo la tierra que vos ganás, ¿qué haces? Ah, sí, porque eso se hacía antes, ¿va? Sí, se hacía antes. Pues recordate que los Mayas eran respaldados por los extraterrestres, ¿va? Sí. Si te dice luchemos y te dejo la tierra, ¿qué haces? Sí, 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 sí. Pero ¿cómo te gustaría luchar con el Rambo? Ustedes son un Rambo. Ustedes son un Rambo. ¿Hah? Pero ¿verdad que ellos usaban armas? No, ¿verdad que usaban armas? Bien, usaban armas. Tenían arcos, balanzas... ¿Vos no viste apocalipto, pues vos? Ah, bueno. Ah, bueno. De los cuchillos se acaban las piedras. Sí, de los cuchillos se acaban las piedras. Ajá. Mira, yo sí... Yo también creo... Así como... ¿A qué se parece esta lucha? Ah, yo creo que me parezco, pero a... ¿Cómo se llama ese? Ah... ¿Rubney dice que es el que te parece? No. Amel Gibson. No, yo creo que me parezco a Amel Gibson, pero en la película de Corazón Valiente. Ajá. Así. ¿Aló? ¿A vos qué le dice que se parece esta lucha? ¿Usted se parece al hijo de Vivieta, vamos? Pero infante. ¿Pero infante, vos? ¿Ah? ¿Usted se parece al hijo de Vivieta, vamos? Ya ve. ¿Ustedes... ¿No tenes una parte? ¿La tejeta? ¿No? No. 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 No, pues sí. Yo, yo, yo creo que me parezco a Amel Gibson. Entonces... Yo quisiera... Comenzar con el Corazón Valiente, vamos. Yo conozco a un de... Aún mi primo, lo que se sienta hoy. Me vea. Me vea y todo. Me vea. Me vea. Que es lo que vive en una... En una policía de Asintestres Salinas. La policía de Asintestres Salinas. La policía de Asintestres Salinas no es 7 años. ¿Por qué? O sea, porque lo dejan vivir, si es cierto. El primo tiene, ¿qué? 17 años. Es menor. Asaltó una burra. No, vos también sos menor, que lo estás pelando a él. Asaltó una burra, oye. Asaltó una burra. Que vieja tan burra. Asaltó una... Asaltó a una... A una... A una... A una cuanta gente, ¿no? Nos llevaron... Se lo llevaron todos. Que llamaron a mi tío, para que los fueran a la carrera. ¿Tiene la que quise que quieran a traer su vida? Y yo dije... Muchos, sólo para esto es muy interesante. Entonces... Fue lo que le digo a mi tío, ¿no? Ustedes dicen que es una deña del pueblo. 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 Para la política tendremos cuidado, yo voy a decir. No. Ustedes dicen que es una deña del pueblo. No, que es todo derecho de su mano. No. Ustedes dicen que es una deña del pueblo. Pero, ¿por qué les dijo así? Si los... Si los... Si los... Si los... 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 ¿Qué te va a preguntar, pues? ¿Quién es error? ¿Quién es error? ¿Quién es error de él? Es que... Este... Es que este... ¿Cómo cambia el tema, hombre? No, no lo cambio. Solo lo discrimiento, hombre. No solo por algo así como de hecho... Ay... Es que este es como cambia el tema, eh, hombre. Este está... Antes de llegar hasta el baño. Estabamos hablando en qué te parecía ese talón. Ah, son las células características que yo conozco ¿Y físicamente? Físicamente En la cara, el rostro, lo único que cambiamos de silvestre es solo el pelo, ¿cierto? El pelo y el color Y el color, ¿no? Y ahí igualito Y el cuerpo, solo porque soy gordo Ah, pero hace ejercicio, mamá Este tiempo yo hubiera visto esas cualidades de silvestre, ya no hubiera ido a hacer ejercicio Ay, Dios, yo aunque sea correr, salgo en la mañana Es un caberío que hubiera ido a correr silvestre Ay Yo que... ¿Qué? El guirte no tiene nada así todo cuadrado ni nada Pero es pilas el chavo, ¿ah? ¿Y a mí qué tenías de que eres una chava te lo haber dicho? ¿Qué te parecía, ¿sabes? Ajá Yo te quedaba sin casar, pero aquí están las imágenes de este silvestre restaurante ¿Tienes imágenes de hombres ahí? Jajaja Solo unas que tanto, mamá ¿Ya comparaste esa imagen que tuviste también con la tuya? ¿La de cobra? Ajá Ah, la de cobra por la barba Por la barba, así como anda, ahorita es puro cobra, ¿ah? Por la barba Por la barba Pero ahorita cobra por otra cosa Jajaja ¿Está, mira? Tira Tira Oh, la gran curate Una gran curate Mira, vaya, no tenemos aquí Ponelo allí Ahorita lo voy a dar a la radio Es una onda de huevo, ¿no? Te recuerdo que te presten los lentes, que te los pedí yo Ya los ponés Miramos Por los cobros Ok, ¿tienes? ¡Hasta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!